En otras noticias ya son varias las organizaciones sociales que se suman al cuidado de los ríos y quebradas de nuestro departamento. Veamos la siguiente nota. Terminamos, estamos fuera. Noticias como estas son las que queremos contar todos los días. En mi experiencia como periodista he visto constantes imágenes del comportamiento equivocado de los seres humanos con la naturaleza. Hoy todos estamos llamados a proteger el agua, que es igual a proteger la vida. En esta temporada de menos lluvias te invitamos a que cuides el agua, no la contamines. Y recuerda, en esta temporada las lluvias no desaparecen, solo disminuyen. Unidos reducimos el riesgo de desastres. Gracias. Gracias. Gracias.